¿Me avisan? Vale, es más fácil con la foto. Ok, me avisan y ya les doy inicio. Iniciamos ya. Sí, inicio. Ya vale, vamos. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión informativa de nuestras opciones de financiamiento que tenemos dentro de Incae. Vamos a dar unos minutos para que se sigan conectando. Y asimismo, por el chat nos van informando o por el Q&A nos informan de dónde nos visitan, de dónde nos escuchan el día de hoy. Perfecto, muchas gracias a todos los que nos confirman que nos escuchan bien, ¿verdad? Buenos días, mi nombre es Cristiano Urcullo. El día de hoy cuento con la presencia de Antoni Arias, gerente de admisiones de Incae, ¿verdad? Y Alejandro Medina, también que nos acompaña el día de hoy. Sean bienvenidos todos. El día de hoy tendremos nuestra sesión informativa acerca de las opciones de financiamiento que tenemos dentro de Incae. Vivimos en una época de grandes oportunidades y cambios, una época donde hemos cambiado, ¿verdad? Nuestros trabajos ahorita, nuestros cambios por el tema de las pandemias. Entonces, para saber nosotros por dónde empezar y por dónde debe de empezar nuestra carrera profesional, les presentamos lo que es esta pirámide. Cuando nosotros terminamos la universidad y comenzamos nuestra carrera profesional, lo que es más relevante en este crecimiento es lo que hemos ubicado en la parte inferior de nuestra pirámide, que son quizás lo que nosotros llamamos nuestros conocimientos teóricos, que si bien era para desempeñar la posición en un inicio de la carrera, lo era fundamental para ir ejecutando sus funciones. Pero conforme han ido avanzando, llegan a un nivel de gerencia media, donde ya estos temas de materia de conocimientos teóricos pasan a tener una relevancia de un 50%, para complementarse con otro 50% que viene a apalancarse a todo lo relacionado con habilidades, manejo de equipos. Poco a poco a poco a estas competencias en cuanto a un nivel o una visión estratégica o de líder de erasco. Y cuando llegan a este nivel y su visión es más a largo plazo, es donde se dan cuenta y dicen que ya todo lo implementado hasta este momento de su carrera no le es suficiente para tomar una decisión general o con una visión más global de la empresa. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Conforme vamos avanzando, van teniendo más equipo bajo su cargo y ustedes ya no son los ejecutores principales de estas tareas, sino que necesitan elevar su línea de pensamiento para que esta pirámide se siga manteniendo de la misma manera, pero ahora ustedes como líderes. Entonces, al tener identificadas estas brechas que tienen, esa carrera que quieren construir, se podrá hacer de una manera más sólida y satisfactoria en el camino que vayan a llevar. ¿Qué propone Incae con el portafolio? Ok, tenemos diferentes, ¿verdad? Ofertas dentro de Incae. Tenemos lo que son nuestros máster totalmente en línea. Tenemos los que también tenemos en Degree Blended, que son formatos semipresenciales. Tenemos el área de Open y tenemos el área de Incompany. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo les voy a hablar un poquito de nuestro portafolio de programas ejecutivos que tenemos actualmente. En el momento que Incae llega a crear este portafolio, piensa en todas las áreas de una empresa. Como podemos ver por acá, el portafolio es un portafolio bastante amplio, donde podemos ver que tenemos todo lo que son las áreas de banca, operaciones, marketing, ventas, todo lo que son áreas de liderazgo, y todo lo que es la parte de nuestras maestrías ejecutivas, y también toda la parte del Senior Management. Tenemos un portafolio bastante amplio, con cursos y programas cortos, de una semana, un mes, y viceversa, conforme lo que es el tiempo. Nuestros másteres, te los voy a presentar por acá. Tenemos seis másteres ejecutivos, los dos que vemos arriba, que es el Executive MBA, y lo que es el Executive Mastering Management. Estos son dos maestrías que ven toda la parte de dirección, y lo que son los másteres que tenemos por abajo, que es el Máster en Business Analytics, Máster en Marketing, Máster en Finanzas, y lo que es el de Operaciones y Supply Chain. Estos son másteres que van enfocados directamente a estas áreas, y todos estos másteres se manejan en modalidad Blender. Vamos a tener una parte que manejamos en lo que es modalidad virtual, modalidad presencial, excluyendo lo que es el Mastering Management. Este sí es 100% online. El Executive MBA. Este Executive MBA es un máster, como les comenté, que lo vamos a desarrollar en modalidad Blender, 17 semanas. Tiene un monto de inversión de 58 mil dólares, y tenemos dos ediciones, una que inicia en marzo, y otra en septiembre. Continuamos con lo que es el Mastering Management. El Mastering Management, este tiene una duración de 10 semanas. Es un programa que se va a desarrollar 100% online. Va para perfiles profesionales, ejecutivos, y lo que son emprendedores. Y da inicio para el mes de agosto. Mastering Business Analytics. Este máster brinda herramientas actuales a partir de lo que es la data. Tiene una duración de 10 meses. Como les comenté, también se maneja lo que es en formato Blender. Y tiene inicio para lo que es en el mes de abril. La maestría en marketing. Esta maestría sí se enfoca especialmente en todo lo que son las áreas de marketing, de transformación digital. Es un programa que tiene una duración de 12 meses. y tenemos inicio para lo que es en el mes de agosto. Y tenemos inicio para lo que es abril también. Y lo que es el Executive Master en Finanzas. Ve toda la parte, lo que son áreas financieras, áreas generales, área funcional, de todo lo que tiene que ver con la parte de economía global, mercados capitales, y todo lo que tiene que ver especializado en la parte 100% financiera. Tiene una duración de 12 meses y tiene un monto de inversión de 25 mil dólares. Y la maestría en operaciones y supply chain tiene una duración de 12 meses y tiene un inicio para octubre. Acá les va a hablar de las opciones de financiamiento. Nuestro compañero Alejandro Medina. Bueno, buenas tardes, estimados. Espero que se encuentren muy bien. Como saben, ahora el tema de financiamiento es un poco, es un mercado en el cual nosotros podemos visualizar, podemos ver, podemos determinar cuáles son las fuentes o qué es lo que me limita a mí a poder cursar una maestría. Actualmente Incae tiene diferentes condiciones o diferentes convenios con entidades bancarias a lo largo de Centroamérica y lo que es Sudamérica, en la cual nos van a brindar las mejores condiciones para que ustedes puedan gestionar lo que son préstamos bancarios o bien gestionarse con su tarjeta de crédito. Que ustedes puedan ver que el monte es 58 mil dólares o de 25 mil dólares, que cuestan las maestrías especializadas y el EMBA. No verlo desde ese punto de vista de 58 mil dólares. ¿Cómo cuesta? Es mucho dinero. Si no verlo desde un punto de vista más bajo, es decir, mira, con una cuota más baja, yo puedo asumir esta obligación. Yo puedo asumir esta, cursar mi maestría, que sabemos por la experiencia que he tenido y por la experiencia que tiene tanto Anthony como Cristiana, y en pocos meses ustedes van a ver la devolución de esa inversión que ustedes han realizado. Aquí hay casos en los cuales estudiantes han venido a los diferentes programas o maestrías y al fin y al cabo, en cuestión de un año, ya recuperaron la inversión que realizaron y con procesos de financiamiento y lo han pagado mucho antes. Aquí les pasa a la siguiente sección. Como bien saben, ¿verdad? Un costo de una maestría especializada tiene un costo de 25 mil dólares en la cual van a venir dos veces, van a pagar 1,769 dólares durante un mensual, que es ahora la nueva modalidad. Pero estos 1,769 dólares que ustedes pueden ver ahí, dicen, mira, es que son 1,769. ¿Qué pasaría si esos 1,769 los transformamos en un aproximado 300, 350 dólares? Ya se vuelve más accesible el poder venir a una maestría, el poder venir a un programa de Incae que en final, en un corto tiempo, me va a generar los réditos o me va a devolver esta inversión que yo he realizado. Esto que yo he generado, lo que he estudiado, Incae, van a ver que en el corto tiempo ustedes van a recuperar esta inversión. Siguiente, Chris. Como pueden ver, también Incae, lo que les comentaba ahora, tenemos una calculadora. Esta calculadora está basada en los diferentes países en los cuales tenemos convenios. También es punto importante indicar que tenemos Ecuador, Bolivia, Paraguay en la lista de convenios, la cual tenemos que agregarlos a esta calculadora, la cual va a tener los principales bancos que brindan financiamiento y que ustedes van a poder generar todo, cuánto va a ser un aproximado de lo que es la tasa, de lo que es el monto que van a tener que cancelar, del pago mensual que van a tener que hacer el banco. También es un punto importante de diferentes entidades financieras. Nos brindan la opción de que si ustedes generan el préstamo con ellos, les brindan la opción de que hasta después de que terminen la maestría empiecen a cancelar el préstamo. Entonces, es un aliciente para que ustedes puedan pagar los viajes que tienen que unir a Costa Rica o los gastos extras que les va a generar la maestría. Siguiente, Cris. Aquí también queríamos hacer, ¿verdad? Un ejercicio. Un ejercicio. En este caso, vamos a ver en El Salvador. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos financiamiento con Banco Agrícola. Banco Agrícola de Vivienda y Banco Industrial. Si no me equivoco. Sí. Entonces, nos ponemos con la vivienda, la tasa es de un 10%. Si vamos a escoger la maestría en marketing y la maestría en marketing, en vez de estos cientos, de esos dos mil dólares, van a pagar un aproximado de doscientos setenta dólares mensualmente, lo cual a ustedes les va a generar mayor expectativa para poder generar el máster, les va a poder generar mayor factibilidad para poderlo asumir y que ustedes puedan prepararse con los nuevos retos y las nuevas competencias que nos genera el mundo actualmente y que estas competencias les van a ayudar para que sus ingresos en un corto periodo de tiempo puedan subir, puedan ser mayores y ustedes puedan tener esta inversión que realizaron de veinticinco mil dólares la van a ver recuperada en un muy corto periodo de tiempo. Cris, poner el escenario en lo que se financia en la mitad doscientos mil quinientos dólares para que ellos puedan ver. Pongámosles que ustedes tengan doscientos mil quinientos dólares de sus ahorros o doscientos mil quinientos dólares que ustedes puedan conseguir. La cuota les queda en ciento treinta y cinco dólares. O sea, es un monto que se puede asumir, que se puede gestionar y no solamente con la vienda. Si usted dice, mira, es que yo tengo con otra entidad financiera, nosotros lo podemos generarlo. O bien, que ustedes estén en Ecuador y digan, bueno, nosotros vamos a hacerlo con Guayaquil, nosotros tenemos convenio con Guayaquil. O van a hacerlo en Perú con el BCP, nosotros tenemos convenio con BCP. O en Costa Rica con AP. Entonces, tenemos múltiples opciones que nosotros les brindamos a ustedes para que ustedes puedan generar lo que son financiarse su maestría, financiarse este proceso de aprendizaje para que ustedes puedan generar los nuevos retos y los nuevos cambios a nivel global que se están dando más en el área de marketing con la pandemia que la aceleración digital se brindó. Entonces, ahora el marketing es otro que en esta maestría les va a ayudar y les va a gestionar a cómo está el mundo cambiando, a cómo es el marketing en el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro. Continuamos. Listo. Muchísimas gracias. Por aquí, entonces, tienen nuestros contactos, ¿verdad? El de Anthony y el mío para que nos puedan contactar si tienen alguna consulta, alguna duda, si quieren saber información sobre los másters que fueron presentados el día de hoy. De igual manera, les voy a compartir ahorita una pequeña encuesta, ¿verdad? para que por favor les vamos a dar unos minutos para que por favor puedan contestarla. también si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que son temas bancarios de financiamiento, nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto les podemos abarcar toda esta información. perfecto, muchísimas gracias. aquí les dejamos nuestros contactos, ¿verdad? para cualquier duda y también les contamos, ¿verdad? de que hemos sido nombrados en el Financial Times como el número 18 a nivel del mundo en educación ejecutiva. Tenemos el número 1 en participantes mujeres, número 1 en localizaciones internacionales, número 2 en participaciones internacionales, número 3 en diversidad de facultad y somos el número 3 también en clientes internacionales. Si alguno tiene una consulta, tenemos activado el Q&A y con muchísimo gusto podemos responderle a sus preguntas. por aquí tenemos una, Anthony, si me ayudas, por favor, nos indican, ¿verdad? de que, ¿cuál es el monto de las maestrías especializadas dentro de Incae? nuestras maestrías especializadas actualmente tienen un monto de inversión de 25 mil dólares. también tenemos esta opción de pagos en cuotas que la manejamos directamente con un calendario ya específicamente programado. Si alguno, digamos, tiene la duda podrían contactarnos directamente y nosotros les presentamos el escenario financiero respecto a cuál maestría tienen interés. Ahí les presentamos todo lo que es el calendario, lo que son las fechas de pago y todo que lo tenemos bien calendarizado. Entonces, con mucho gusto estoy para servirles. Perfecto, muchísimas gracias. Desde El Salvador también nos están consultando. Tal vez Alejandro nos apoya, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para tomar un financiamiento? En este caso, los requisitos para tomar un financiamiento pueden realizarlo mediante, sería, la cédula identidad y lo que son constancias de salario, lo que son colillas de pago. Nosotros esto, nosotros lo referimos a la entidad financiera, les indicamos a hacer un ejemplo de nuestro contacto en el banco que ustedes elijan, los presentamos, les brindamos toda la información prioritaria que deben de presentar para empezar con el análisis de crédito. Ya la entidad realizaría el análisis de crédito y ellos, cuando ya esté aprobado, les van a brindar una carta a la cual nos tienen que presentar a nosotros, que está aprobado para nosotros hablar con la entidad y que ellos hacen el depósito directamente a Incae. Entonces, ustedes desde ese punto ya se despreocupan de que cómo está el pago a Incae, sino que la entidad paga directamente a Incae. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra consulta desde Perú. Nos indican de que si tenemos becas dentro de nuestros programas y maestrías en Incae. Lo que es la parte de becas, si tenemos esto, se lleva a un comité de becas y ellos son los que aprueban, entonces, bueno, sí sería, bueno, ver cuál es el programa que tienen interés, iniciar lo que es el proceso de admisión y enviamos ya cuando tengamos todo el expediente completo a lo que es el comité de becas y ellos son los que los que aprueban algún apoyo económico. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Nuestra última consulta que tenemos por acá nos indican que cuál es el proceso de admisión que se requiere dentro de Incae para cursar un máster. Bueno, nuestro proceso de admisión inicia, bueno, con el contacto de ustedes, nos contactan, nosotros los llamamos, hacemos una pequeña asesoría para ver en qué nivel está la carrera profesional, ver cuál es el programa que se ajusta a sus necesidades, ¿verdad? Y ahí iniciamos, pasamos a una entrevista con gerente de admisiones donde cargamos todo lo que es el expediente, ¿verdad? De cada uno, después los enviamos a una entrevista con facultad, después van a lo que es comité de admisiones y ahí nos dan el resultado de lo que es la admisión de los candidatos. Ese es el proceso de admisiones que tenemos actualmente. Perfecto, muchísimas gracias Anthony, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos también, esas eran las preguntas que teníamos hasta el momento, ¿verdad? Con muchísimo gusto, aquí en pantalla están siempre nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros, si les queda alguna duda, con muchísimo gusto podríamos conversar también y gracias a todos por participar, ¿verdad? Esperamos estarles enviando toda la información el día de hoy. Muchísimas gracias Anthony por acompañarnos, Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia también y muchas gracias a todos. Tengan buen día. Gracias.